¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya montonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de infierno Ya fuerza de desventura, su alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!